Este es el Colegio Mancero en la localidad bonaerense de Quilmes, una institución educativa con 90 años de historia. Sus dueños, de manera repentina, decidieron cerrar este colegio y ya a partir del año que viene seguramente esto se transformará en dos o tres torres de edificios. Los padres, los docentes, los chicos, los estudiantes decidieron hacer un abrazo simbólico a esta escuela en medio de la angustia que les provoca la decisión tomada. La verdad siento mucha angustia porque obviamente me voy a separar de mis amigos y las personas que quiero, los profesores, con quienes yo ya había tomado mucho cariño, la verdad, y con el lugar también. Y es muy difícil después de siete años dejar donde te criaste tu infancia, el lugar donde creciste, y es muy complicado, la verdad. Y para los maestros también, el personal no docente, dejar algo donde están tanto tiempo, donde viven casi todo su día, y su fuente de ganancia, y es muy complicado. ¿Cuánto hace que venís a este colegio? Siete años. Yo me enteré porque me iba con un amigo a comer acá, a Daleo, y cuando salgo había mamá llorando, nene de secundaria llorando, y le pregunto a mi mamá qué había pasado, y me dice que iban a cerrar todo el colegio. Intenté hablar con las dos dueñas del colegio, y salieron por una puerta de servicio que tiene el colegio en el comedor, y las corrí una cuadra, se subieron a una camioneta, y no nos quisieron parar, salieron raudamente.